Hola nenas, yo me llamo Mirlette, para las que no me conocen muchísimo gusto, solo quería tomarme unos cuantos segundos para decirles que espero que les guste este maquillaje inspirado en el día del amor y la amistad, el día de San Valentín que Pau y yo les realizamos para ustedes con muchísimo muchísimo amor y una vez que terminen de ver la versión de mi amiga Bea Pau pueden pasar por mi canal y pueden ver mi versión. Que es esta. Y ya no tengo más nada que decirles, ojalá nos veamos por allá muy pronto. ¡Adiós! Hola, hola mis chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Y como pueden ver, estoy toda elegantona y sensualona. Bueno, hoy les traigo este colaborativo con Mirlette. Espero que les guste, la verdad que estoy muy emocionada, contenta de poder conocer a esta chica. No la conocía, gracias a ustedes la conozco y la verdad que es una chica muy encantadora. Me ha caído muy bien, a pesar que hemos estado platicando solamente un poquito nada más. Espero que te hablemos una amistad y la verdad que espero que también te caiga bien yo. Y bueno, hoy les traemos un maquillaje para San Valentín. Y esta vez es un maquillaje que sea romántico, pero para noche y va a ser para así como para una cita, para una cita romántica con tu pareja, con tu novio, esposo. Y bueno, esta es mi opción, chicas. Yo les hice con el cabello, con la raya al costado. Como ustedes saben, tengo un montón de cabello, pero bueno, les hice así. Y con escote que tengo adelante, la pechona, la chiquitita. Bueno, tengo este vestido negro que tiene, mira. Me parezco el vestido de la familia Agnes. Pero bueno, chicas, este es un maquillaje que la verdad me encantó porque luce a la misma vez dramático y sencillo a la vez. Es muy fácil de hacer. Espero que les guste. Si a ustedes les gustó este maquillaje y este colaborativo con ella, regalame un dedito arriba. Y ya no te olvides que el canal de Miralette está abajo para que vayas también a chequear su video de ella y veas también el look que ha hecho ella para este colaborativo. Y bueno, mis chicas, eso ha sido todo por hoy. Y bueno, espero que se sigan quedando a ver el tutorial, que tal vez les encante o no. Pero bueno, chequenlo. Bye, bye. Bueno, chicas, vamos a empezar este maquillaje y vamos a utilizar este primer para ojos. Bueno, para la sombra. Y vamos a ponerlo aquí. Ups, apliqué mucho. Bueno, chicas, primero voy a agarrar esta sombra, esta sombra que me encanta y vamos a agarrar con esta brocha que es para difuminar y lo vamos a estar aplicando en esta zona, en el hueso de la ceja. Bueno, en el hueso de la cuenca, pero vamos a aplicar poquito nada más porque no quiero que este sea mi color así llamativo. Vamos a aplicarlo aquí. Ahora voy a agarrar este color de aquí que es muy suave. Vamos a aplicar con esta brocha que es una brocha así normal para aplicar sombra. Ok, este color. Lo voy a estar aplicando en mi párpado móvil. Quiero hacer un maquillaje que sea sencillo. Y bueno, pues yo sé que hay chicas que me han pedido un maquillaje así medio romántico, pero que sea sencillito. Vamos a agarrarlo un poquito para que nuestros ojos lo hagan así como que más alargados y grandes. Ahora vamos a difuminar estas dos sombras en la unión. Vamos a difuminarlo. Voy a agarrar un pedacito de cinta y este pedacito nos va a ayudar a poder hacer esta marquita que quiero lograr en esta ocasión. Vamos a poner esta cinta aquí. Al final de nuestro ojo. Vamos a agarrar esta paleta de Adara. Estos tonos que la verdad que están bien bonitos. Voy a agarrar este tono de aquí. Vamos a ubicarlo como si fuéramos a delinear nuestro ojo. Voy a agarrar con esta brocha. Y vamos a hacerlo aquí en esta parte. Y vamos como que a jalar y meter un poco este color. Ok, acá. Ok, ahí. Y vamos como que juntando un poco con la cuenca. Bueno, ya que hemos puesto estos colores vamos a difuminar con esta brocha que es la primera que hemos usado. Es de Sigma. Bueno, chicas, ya que tenemos esta parte así marcadita es como yo lo quiero hacer realmente. Y bueno, este maquillaje es como más para noche. Así que como es para noche siempre, siempre se lleva como que un poquito más cargado. Y vamos a ponerle un poquitito de sombra negra. Vamos a utilizar esta misma paleta de Too Faced. Vamos a marcarlo con esta misma brocha. Pero vamos a agarrar un poquitito nada más. Y vamos a ponerlo bien marcado desde la cinta. Y vamos a simular como si fuese un delineado con la sombra. Ok, más o menos así. En esta esquinita y vamos metiendo a esta manera. Esta sombra negra. Vuelvo con la primera sombra que aplicamos en el párpado móvil. Vamos a ponerlo a toquecitos aquí. Y difuminándolo un poco con el color negro que hemos aplicado. Y con mis lentes. Como no encuentro mi... Para agarrarme el cabello. ¿Qué me hacemos esto? Un poquitito. Ok, acá. Bueno, chicas, vamos a aplicar. Vamos a estar utilizando este primer de sombras de la Splash. Y vamos a utilizar este otro pigmento. No voy... Como ya está como... Tiene unos... Tiene un poquitito de tonos rosas, oscuros. Entonces vamos a ponerle otro brillo. Este de acá se llama Estelar. Este. Y pero para eso primero vamos a estar aplicando un poco del primer. Lo voy a aplicar en esta zona. Van a marcar así como ustedes quieran. Realmente que se fije. Ok. Ahora que ya hemos aplicado vamos a agarrar este producto. Con esta misma brochita nada más. Y vamos a fijarlo aquí encima. Bueno, ya hemos puesto el pigmento. El pigmento queda hermoso porque no queda así este... Súper marcado. Lo que pasa es que este maquillaje es más como para noche. Me gustó porque no... O sea, luce así un poco oscuro, sí. Pero no luce tan dramático. Así que voy a estar utilizando ahora mi delineador. Y vamos a hacer nuestro delineado que más nos guste. Yo creo que tenemos nuestro delineado bien en este... Lo he hecho un poquito anchito en la parte de arriba y la parte de abajo que sea un poco más delgado. Ok. Voy a marcar también mi lagrimal. Para que mi ojo luzca más alargado. Ahora sí, vamos a retirar esta cintita. Vamos a seguir utilizando, chicas, la paleta de Adara. Esta. Love in Los Ángeles. Vamos a utilizar esta otra que es un poco más clara que la otra. No es tan, tan, tan oscura. Y la voy a poner aquí abajo. Solamente así a toquecitos nada más. No quiero ya ponerle más cosas abajo. Así a toquecitos. Vamos a pasarle máscara. Arriba y abajo también. Ahora sí, vamos a poner estas pestañotas que le van a dar una vida totalmente a este maquillaje. Ahora sí hace falta delinear y eso lo puedes hacer. Ok. Vamos a ponerle casi unos apretones. Bueno, como es para un día especial este maquillaje que creo que parecen abanicos mis ojos. Parecen abanicos, chicas. Pero bueno, voy a usar el día de hoy un labial especial. Y este es esta marca que no sé cómo se pronuncia bien. Pero les voy a dejar el nombre acá abajo. Ok. Vamos a poner este. Es un rosita bien bajito. Y no es este nada mate. Bueno, chicas. Ahora yo le quiero poner un gloss a este labial. Como para que le baje un poquito lo rosa. Y voy a ponerle este de NYX que es transparente y huele riquísimo. Ok. Vamos a disolverlo así mi boquita. Voy a estar utilizando un spray. Y voy a estar utilizando este de acá. Aunque hice mate. Pero igual me sirve. Vamos a hacer esta brochita. Bueno, voy a usar iluminador. Y este va a ser el Marilyn. Que es de Gertrude. Ok. Vamos a... Porque ahorita mi maquillaje así... Bueno, en el rostro está totalmente mate. Entonces quiero darle una chispa. Quiero hacerlo así este... Con glow. Como es para noche, entonces creo que... Sí, sí está bien. Ok. Ok. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!